La costanera General San Martín es el lugar que hemos elegido para presentar este programa de Simplemente Corrientes. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es de la colección Otoño-Invierno de ETAM, que ofrece esta dualidad de colores blancos y negros como una de las tendencias de esta temporada. Los anteojos son de estilos óptica y me han peinado con mucho cariño en el Centro Integral de Belleza María ID. Primera nota de este programa de Simplemente Corrientes la presentamos desde el Colegio de Magistrados. Buenos días, muchas gracias. Estamos con la Revolución 4.0 y su impacto en la función judicial, una actividad que se cumple en el día de hoy aquí en el Colegio de Magistrados. Es una actividad que organiza la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Es parte de un seminario que también se va a llevar a cabo en otras provincias del país. Nos visita ahora el profesor Francisco Loscos Arenas. Él viene de Barcelona, es una eminencia en todos estos temas. Es profesor, también asesor de las escuelas de negocios. Es una persona muy importante, muy especializada en estos temas y viene un poco a movernos en la manera de pensar a quienes cumplimos función judicial de cara a los grandes cambios que se presentan en el mundo. En pocas palabras, ¿qué es la Revolución 4.0? Sí, bueno, se trata de una revolución que tiene como objetivo el movimiento que va a provocar o que está provocando todo lo que es la robótica y la inteligencia artificial. La tercera revolución industrial venía por Internet y ahora se da un salto más y surge con muchísima fuerza todo lo que son los conceptos de inteligencia artificial asociados a robótica. Lo que hacen es poner en tela de juicio el concepto que hasta ahora se tenía, entre otras variables, de talento. Si el talento lo tienen las personas o el talento lo van a tener las máquinas. Y todo eso aporta revoluciones en el empleo, si se van a perder o se van a ganar trabajos y aporta revoluciones en lo que son las conductas claves que tienen que tener las personas. ¿Tienen que ser de ellos o las van a aportar los robots? ¿Qué incidencia van a tener dentro del sistema judicial y concretamente el argentino? Bueno, yo diría en el sistema judicial. En el argentino me imagino que en cualquier otro sistema. En el sistema judicial, hombre, la robótica, pues como estábamos comentando ahora en la primera parte del programa, pues se está hablando de si en el futuro pudiera haber jueces máquina en vez de jueces humanos, aunque esto suene mucho a televisión, ¿de acuerdo? Pero sin ir más lejos en todo lo que sería la inteligencia artificial, ¿qué gran ayuda podría ser si se pudieran programar algoritmos matemáticos que preveyeran, como ya existen en algunos sitios, que preveyeran conductas humanas válidas o no válidas desde el punto de vista legal? Tanto que se identificaran, incluso que se proyectaran. La ventaja de la inteligencia artificial es que es descriptiva de pasada y proyectiva de futuro. En lo personal, ¿cree que un juez hombre puede reemplazarse por un juez robot? Un juez hombre y un juez mujer. En los dos casos, sí. Bueno, yo creo que en unas variables sí, posiblemente en todas no. Pero pensemos una cosa, la rapidez o la lentitud de la justicia, ¿cuánto la robótica, en sus múltiples dimensiones, podría agilizar trámites? Estamos hablando de uno de los derechos fundamentales, es una de las trilogías de los poderes de un Estado, una justicia o una salud lenta, excesivamente burocratizada y procedimentada, nos afecta a todos. Tanto cualquier apoyo que pudiera venir en agilidad, en concreción, e incluso en que los resultados fueran mucho más objetivos y mucho más empíricos, yo creo que sería bienvenida.